Música Érase una vez la historia del almacenamiento de datos y desde el principio de los tiempos teníamos datos almacenados en papel en tarjetas perforadas, donde el binario lo poníamos como unos y ceros. Posteriormente fueron pasando a cassettes o cintas magnéticas que tenían almacenado mediante unos y ceros de campo magnético y posteriormente llegamos a los discos duros como el que tenemos aquí. Hablaremos hoy de almacenamiento de discos duros, de cómo se enchufan, de cómo se almacenan los datos y hablaremos desde el inicio de los tiempos hasta discos duros que nos podemos encontrar hoy en día como SSDs que almacenan en células NAMM y además veremos curiosidades como por ejemplo disquets flexibles de 5 y cuarto que ya no están en el mercado hace unos años. Voy a hacer esta introducción breve puesto que el vídeo contiene bastante información y espero que con él aprendamos. Vamos al lío. Si pasamos a la mesa vemos que está la mesa llena de medios de almacenamiento y voy a pasar a describir cada uno de ellos históricamente. Lo primero vamos a describir, este fue el primer medio de almacenamiento, que esto no es más que papel. Papel donde perforadamente yo hacía unos agujeros que realmente no los hacías a mano y estos agujeros me representan los unos y ceros. Entonces yo si quiero almacenar datos, siempre estamos hablando que almacenamos en binario, pues tengo ceros y unos almacenados en un papel perforado. En un principio estas tarjetas perforadas existían tanto en tarjetas como en rollos continuos y en principio detectaba dónde estaba el agujero y ahí el 1 y 0 y de esa forma se guardaba. Si empezamos ya con los soportes magnéticos, tenemos todos estos soportes magnéticos y estos soportes serían en NAND y esto sería un soporte óptico. Entonces vamos a empezar primero con los soportes magnéticos. Originalmente empezaron las cintas de cassette. Esto es un cassette de música, pero aquí se almacenaba la información de una forma magnética. Tenemos para ello un rollo magnético que lo voy a enseñar a cámara. Y en esta cinta magnética en principio se almacenaba la información. Había varias formas de guardarla. Podría ser en el inclinado, podría ser como en forma de US. Detecta si tiene magnetismo o no tiene magnetismo y esos son los unos y ceros. Ya os digo que en principio si lo guardaban de una forma o lo guardaban de otra, pues era la forma que tenías que leer del cabezal. Esto no es más que una esponja para ir limpiando la cinta y en principio cuando tenías el cabezal, la cabeza escritora le daba un campo magnético y magnetizaba y la cabeza lectora pues en principio leía este tipo de cintas magnéticas. Desarrollo un poco para que lo veáis. Son muchos metros. Vemos aquí que hay muchos metros de plástico que en principio lo que se hacía típicamente era con un lápiz girar y rebobinar la cinta. En principio este poco lo puedo hacer con el dedo y la cinta en principio lo que hacía era ir hacia un lado o ir hacia otro mecánicamente. Entonces con eso también se leían los unos y ceros pero ya os digo que almacenados de forma magnética. Si pasamos de eso históricamente, los Astra tenían una grabadora al lado que era lo que te permitía hacer eso. Si pasamos vemos los disquets flexibles. Este es un disquete flexible de 5 y cuarto de los que había en su día y en principio es flexible porque es directamente una lámina flexible que la vemos aquí, el almacenamiento es este que tenemos en el interior. En esta lámina flexible, vemos que no es más que un plástico y es flexible totalmente, se escribían los datos y tenía esta ranura que en principio era la que permitía grabar o no grabar. Si por ejemplo estaba tapada con una cinta adhesiva, en principio no permitía grabar y si estaba así pues te permitía grabar en estos discos. Posteriormente a esto, con unas disqueteras que eran a tal efecto, pues aparecieron los disquets de 3 y medio. Esto es un disquete de 3 y medio y en principio los había de varios tipos. Su almacenamiento pues podía andar por el mega, un megabyte de almacenamiento. Y lo mismo, es un disquete flexible donde dentro de aquí tenemos una lámina flexible, es la misma lámina de plástico que teníamos en el otro lado, lo que pasa es que ahora está protegida por una carcasa un poco más dura. Aquí vemos lo que es el disquete como tal, esto es una pieza y aquí tenemos la protección de grabación. Voy a abrir uno de estos por dentro para que lo veáis. Este es el vinilo que tiene material magnético y se magnetiza. Y aquí tenemos la carcasa de protección que en principio no tiene más que una película que va limpiando y mantiene lo que son los datos libres de arañazos. Y cuando esto lo metemos en su posición la carcasa es más rígida y a la hora de leer pues tiene lo que es este soporte que en principio desliza, aquí protege la información, no se lee y cuando se mete en la disquetera se abre. Posteriormente salieron los discos duros y los discos duros en principio son un almacenamiento también magnético que está dividido en unos discos que tienen unas pistas circulares y también dividido en sectores. Con lo cual con esas coordenadas tú puedes encontrar la información que normalmente se guarda de forma aleatoria. Vamos a ver cómo es por dentro para distinguir las distintas partes y empezamos a hablar de lo que son los platos y los cabezales. Vale, ya lo tengo abierto y entonces ahora vamos a ver un poco las partes que tiene interiores. Lo primero, un cabezal. Este cabezal en principio va a leer lo que es este disco que tengo luego abajo. Este giro me va a hacer que este disco rote y el cabezal que es este, voy a hacer un poco más de acercamiento. Tenemos que ese es el cabezal. En principio, ahí vemos una parte negra que es la que lee o la que escribe y esa parte es la que nos va a escribir en ese disco magnético que estamos hablando. Entonces, como os digo, este es el brazo del cabezal. Y esto es una tecnología muy fina que en principio va toda metida y encapsulada y estanca. Quiero ver cómo se mueve el cabezal. Lo primero que hago es quitar este desbloqueo que tiene aquí. Este es un bloqueo que impide que el cabeza se mueva, entonces lo retiraría hacia un lado, porque si no, de forma normal va a chocar contra él. Lo voy a retirar para que veáis y por lo menos cojáis un poco la idea de cómo funciona. Y una vez que lo hemos retirado, podemos mover lo que es el cabezal. Este cabezal, en principio con esa cabeza lectora que hemos hecho un poco el zoom, ahora mismo estaría leyendo una pista que estaría este disco girando. Este disco giraría. Este disco al girar estaría leyendo una pista circular en el sector que le toque. Y esa tecnología se controla con toda esta electrónica que tengo en la parte posterior. Entonces, esto controla la velocidad de lo que es el giro del disco. Y luego también esto controla los capos magnéticos que me hacen que se mueva este cabezal. Y esa es la forma de un disco duro. En principio, lo que os decía, es un disco que tiene dos, en este caso doble capa, tiene la capa superior y tiene la capa inferior. Y por eso tiene dos cabezales que son los que hemos mostrado con la lupa. En cuanto a estos discos, vamos a definir como dos tipos de conexión. Tenemos estos, vamos a hablar para un disco normal. Tenemos los ID y tenemos los SATA. ¿Diferencia? Pues vamos a ver que históricamente el ID es la inicial. Tiene este, que es el cable de datos. Tiene estos, que son los jumpers. Los jumpers servían para elegir si lo queríamos que el disco fuese maestro o esclavo. Si teníamos alguna duda, íbamos a esta pegatina. Y el jumper, pues en principio no haces más que quitarlo de esta forma. El jumper, para que sepáis lo que es, es esta piecita. Una pieza que hace una conexión. Que en principio cortocircuita esos dos pines y me hace esa función. Entonces, bueno, pues este lo volvemos a poner en su sitio. Y este sería el disco duro ID. Sabemos que el cable del ID, si os toca algún disco duro de este tipo, eran fajas de este tipo, donde había multitud de cables y este era el conector. Había que tener cuidado porque hay que poner el cable rojo o negro, dependiendo un poco del ordenador, en el lado de la alimentación. Porque en otro caso te podría descargar el disco duro. Lo coges, lo aprietas y una vez que se queda, ahí estaría lo que es el disco duro conectado, un disco duro ID. Y el cable de alimentación en principio son puertos de este tipo. Lo que pasa es que este puerto es hembra y no conectaría aquí. Pero en principio serían puertos de este tipo que lo enchufarías. Aquí iría la alimentación eléctrica y aquí iría los datos de este disco duro. La alimentación eléctrica hace moverse los motores y este lee esa información que sacamos. Este sería un disco duro ID. Si vamos a un disco duro SATA, que es este que hemos abierto, en principio el conector es diferente. El conector ya no te puedes equivocar. Son conectores que tienen una forma, tiene una forma de L. Podéis ver ahí lo que es la L. Entonces este sería el cable de datos que se conectaría a la placa base y a este disco duro. En este caso, de esta forma, que no tiene más que una única forma de ponerla. Veimos que en esta forma no entra y es de esta forma para enchufar esos pines que tengo ahí. Y el cable de alimentación exactamente igual. Tiene una forma y esta forma de L hay que hacerla encajar en este punto. Y de la misma forma lo vuelvo a enchufar y se queda el disco duro conectado. Este sería un disco duro SATA. Este, por ejemplo, es un disco duro de servidor. Estos giran mucho más rápido y el almacenamiento era mucho más grande. Estamos hablando de 36 GB cuando normalmente eran de 8 GB. Estos discos duros son para servidores. Estos servidores giran el disco duro más rápido, tienen más capacidad de almacenamiento. Ya os digo que este es especialmente viejo. Y su conexión es SCSI. Para que veamos la diferencia, estos serían un conector tipo SCSI que tiene una faja más o menos como la de los IDE. Lo que pasa es que es diferente de esa faja. Vamos a hacer la comparativa. Este sería el disco IDE, que es el que estábamos hablando antes. Que vemos aquí los pines que tiene de conexión, que son machos. Y este tiene muchos más pines de conexión. Y este sería el disco duro SCSI que corre más. También la alimentación eléctrica, esta sería similar. Pero en principio, que sepáis un poco las diferencias. Y que estos discos SCSI corren mucho más que los otros. Y son de almacenamiento para servidores. Si hablamos de servidores también, vamos a una opción de almacenamiento que ha sido muy utilizada en los últimos años. Que es directamente también en cinta magnética. Estas cintas magnéticas son igual que las originales, las que hablábamos de los principios de la informática. Bueno, después del papel. Y estas han sido almacenamiento también de servidores. Si vemos un poco, pues aquí vemos exactamente igual. Esta cinta es similar a la que enseñamos antes. Es la misma forma de grabación que puede ser helicoidal. Y vemos que también se mide en la longitud que tenemos. En este caso, está hablando que son 150 metros de grabación magnética. Bueno, pues normalmente estas se utilizaban para copias de seguridad de esos servidores antiguos. Pero ya os hablo de servidores. No estoy hablando de informática de casa. Si sigo cronológicamente, vamos a empezar a hablar de los CDs. Los CDs, en principio, no es más que una capa de policarbonato. Que tenemos aquí. Es un milímetro de policarbonato. Y esto, en principio, se pueden grabar de forma de láser o magnética. Lo que me hace es hacer agujeritos en la superficie. Y dependiendo si es un CD, ya vemos que eran 700 megas, o un DVD, que serían 4,7 gigas. Es mucho más. Entonces, dependiendo si es CD o DVD, el tamaño de agujero es mucho menor. Más o menos, el tamaño es la mitad, tanto de la anchura de la pista, como del agujero que se pone. Y entonces, esto lo que te hace es que te permite, pues eso, casi 5 veces poder grabar en un DVD. Si hacen horadados, el cabezal óptico, en principio, echa un rayo de luz. Si da en el horadado, pues no refleja bien. Y si da en una parte que es plana, refleja. Con lo cual, seguimos en lo mismo lo que estamos hablando de almacenamiento óptico de discos compactos. El CD-R solo se puede leer. Y los que eran CD-RW o DVD-RW, permite grabar y escribir Read&Write. Pasamos al almacenamiento en NAND, en células NAND. Esto es un USB. En principio, el USB tiene cuatro conexiones. Este vemos que están arregladas estas conexiones. Y dos son de alimentación y dos son de datos. Estos dos son de datos que son los internos. Esos de datos, lo mismo, me pasa unos y ceros. Y los coge de una memoria. Todas estas memorias tienen un controlador. Esta sería la controladora. Este chip sería el controlador. Y la de atrás sería la memoria. Y este, en principio, sería la controladora. Que si la vemos un poco más en detalle, podemos ver ahí el chip y toda la electrónica que hace el controlador. Y bueno, ahí vemos esas soldaduras tan mal hechas. Pero aquí, en principio, vemos lo que es la controladora de, le doy la vuelta, este que es el chip de almacenamiento. Si esa idea la tenemos, pues nos pasa exactamente igual en las tarjetas de memoria. Estas tarjetas también almacenan de forma flash, conocidas como memorias flashes. Y esto almacena también en un chip que tenemos aquí. Y de esa misma forma, también los discos duros de estado sólido. Este es un disco duro SATA. Dependiendo de si son SATA 1, SATA 2 o SATA 3, la velocidad es más grande. Y aquí en la imagen podemos ver también los chips que tiene internos y la controladora de un disco duro que tenemos abierto en la Wikipedia. Bien, paso a coger el último tipo de discos que tenemos, que son los NVMe. Son los M2 conocidos, ¿vale? Y en principio tenemos exactamente lo mismo. Tenemos un chip de memoria y una controladora de esos discos. Estos no tienen una conexión ni SATA ni ID. Estos se conectan directamente en la placa base, como vamos a ver a continuación. Vamos a ver que esto es un disco duro NVMe. NVMe es memoria express no volátil. Una vez quitado ese tornillo, me queda la unidad de memoria que la voy a extraer hasta poner de forma oblicua y luego la deslizo hacia atrás. Esa es la forma de quitarlos y será la forma de ponerlos. Vemos aquí que es un disco de 256 GB de NVMe, que era lo que os decía de las memorias no volátiles. Y en principio, pues este es el disco duro de este ordenador que se enchufa en placa base. Si la giramos, pues vemos que lo mismo que os decía, es un SSD de 256 GB. Vamos a volverlo a girar, volverlo a poner en las posiciones para que encajen los conectores y lo enchufamos en la placa base. Quiere decir, si esta es la ranura, lo voy a llevar inclinado y luego lo bajo y le pongo el tornillo. Y para extraerlo hemos hecho exactamente igual, ponerlo inclinado y deslizarlo hacia atrás. Una vez que lo hemos colocado, ahora bajamos hacia abajo y le colocamos ese tornillo que tenemos ahí atrás. Sujetamos, porque el disco duro en principio sube hacia arriba y le ponemos el tornillo de sujección. Los fabricantes te dicen que este tornillo no hay que apretarlo mucho. Y está colocado. Si vemos un poco más en detalle estos discos M2, pues vemos esa electrónica de la que hablábamos, vemos también el chip de almacenamiento y vemos los conectores que conectan directamente a la placa base. Con este cambio de no utilizar un cable y las tecnologías que usan estos discos, puedo obtener velocidades de entre 5 y 7 GB de lectura y entre 5 y 6 GB de escritura. Estamos hablando de que ya andan 50 veces más que estos discos que hablábamos. De esta forma voy a hacer un poco el resumen de discos duros como tales. Este sería 80 MB de lectura, este sería 200 MB y este sería 5 GB. Este hasta 50 veces más que este. Y en escritura exactamente igual de 160, 5 veces más que serían unos 500 MB y este sería hasta 6.006 GB de transferencias. Si hablamos de almacenamiento a largo plazo, pues podemos hablar de discos duros. Lo que pasa es que estos son más baratos, tienen piezas mecánicas como hemos visto, que se pueden romper. Esto no aguanta impactos. Si hablamos de discos duros más caros, pero que resisten impactos, poco peso y consumen menos en dispositivos portátiles, estamos hablando de todos estos de puertas NAND. Lo que pasa es que estas células NAND, las llaman NAND Cells, que son los chips que hablábamos de almacenamiento, estos de aquí, tienen una vida útil. Si esto se carga y se descarga muchas veces, pues en principio pierde la capacidad y no almacena. También hay que ir cambiándolas. Lo que probablemente en unos años, pues estas tecnologías se hayan quedado obsoletas y haya que hacer una mesa más grande para poner aquí más elementos de almacenamiento. Con este vídeo acabáis de ver toda la historia de la informática. Quiere decir, desde el principio de los tiempos de las tarjetas perforadas en papel, donde se almacenaban esos unos y ceros, hasta los soportes magnéticos, como podían ser los discos duros o las cintas de cassette, etcétera, etcétera, que hemos visto. También hemos visto los soportes ópticos, como pueden ser los CDs y los DVDs. Y finalmente hemos visto el almacenamiento en las células NAND, que son los USBs que tenemos todos en un bolsillo, o los discos duros SSD que puedo encontrar en distintos dispositivos. Con lo cual, tenéis una visión global de almacenamiento, de velocidades y de posibilidades de optimización de vuestros ordenadores. Espero que este vídeo os sirva para vuestro aprendizaje y para el uso digital que tenéis que hacer de los ordenadores y del almacenamiento de datos en vuestra vida diaria. Nos vemos en el siguiente vídeo.